...porque tenemos la comunicación con Norberto Yisi, con el intendente de la ciudad. ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, no lo tenemos. Lo teníamos, juro que lo teníamos, ahora no lo tenemos. Así que vamos a recuperar. Norberto Yisi, queremos hablar del programa Primer Terreno porque hubo avances importantes en este programa. Que, como hemos contado alguna vez, en gran parte el programa Nuestro Terreno, que se realiza aquí en Venado Tuerte, que tuvo su tercera edición recientemente con el sorteo, está inspirado en gran medida en la experiencia de Villa Cañas, que ya lleva más tiempo trabajando en este tipo de posibilidades de que las familias accedan a la primera vivienda, a un terreno para a partir de allí poder construir su vivienda. Por supuesto, ese es el gran objetivo. ¿Lo tenemos o lo perdimos? Se fue. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Para recuperarlo y apenas lo... A ver, quizás ya... Bueno. ¿Lo tenemos ahora? Bueno, ahora sí. Lo recuperamos, lo recuperamos a Norberto Yisi, el intendente de Villa Cañas. Ya mismo lo estamos saludando. ¿Cómo te va, Norberto? Buen día. Buen día, Roberto. Buen día, buen día. ¿Cómo les va a ustedes? Disculpen la demora. No, por favor. Bueno, imagino que están contentos, ¿no? Porque un avance más en este programa primer terreno que se va consolidando en el tiempo en Villa Cañas y que, bueno, ya ahora dando pasos importantes. Sí, por supuesto que estamos muy, 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 muy contentos por, bueno, lo que uno viene diciendo ya este programa que fue exitoso, allá allá por el 2012, 2013, en el cual nosotros teníamos ya un banco importante de tierra, de suelo, y bueno, eso permitió que pudiésemos lotearlos. En aquel momento 98 lotes, después una segunda etapa, en la cual fueron 56 lotes, y otra tercera etapa, que es la diferencia que hemos hecho de ahí, se compraron 6 hectáreas más, y bueno, se lograron ya vender también 90 lotes, y hay 45 más en existencia. Que si sale todo bien, eso va a un plan de vivienda de nación, pero bueno, enfocándonos al programa primer terreno, nosotros dotamos de infraestructura, lo ensamblamos en aquel momento con mi tierra, mi casa, que era del gobierno anterior. Sí. Y después, sumado a eso, la gente misma, una vez que tenía ya su boleto de compra y terminó de pagarlo, una vez que lo canceló, muchos construyeron con Procrear, muchos construyeron vivienda, vamos a decir, prefabricada, vivienda en lote propio, que nos asombramos con la provincia, y por otro lado también, bueno, canasta de materiales. Hoy, te digo que estamos hablando de que ya hay 140 familias que tienen su propia vivienda. Un número muy importante. Un número muy importante porque si nosotros teníamos que esperar desde provincia o nación tener un plan de vivienda, bueno, era prácticamente impensado, y no existen planes de vivienda. Nosotros anunciamos este plan de vivienda de 45 viviendas, bueno, porque vino de nación, está todo todavía muy incierto, pero bueno, falta firmar el convenio, y por otro lado, sí, ya la empresa que fue adjudicada hizo estudio de suelo, etcétera, etcétera. Pero, mientras tanto, estamos esperando. Pero sí, con respecto a la venta de terrenos, nosotros, como sabemos que estamos en plena campaña, la idea es poder adquirir nuevos terrenos y que la gente poder sortear los terrenos sociales, me refiero, ¿no? Es decir, yo ya presenté también en su momento en el consejo un proyecto de ordenanza donde el municipio mismo tiene terrenos de alto valor y poderlos vender para ya después comprar terrenos tipo sociales, ya por supuesto dentro del eje urbano, pero en sección quinta. Y eso, poder trasladárselo a la gente, a familias, Villa Caña se ha extendido muchísimo, gracias a las cuatro hectáreas, que fue el primer sorteo del programa, después la quinta Ficoril, y después la quinta Fasioti, que nosotros le denominamos. Así que se está extendiendo muchísimo. Y si a eso le sumamos nuevos terrenos, con más infraestructura, dotándola de la infraestructura, y cuando digo infraestructura, estamos hablando de la electricidad, de agua y cloaca. Nosotros tenemos una gran ventaja acá en Villa Caña, que tenemos el 95% de cloaca. La quinta Fasiotis, estuvimos en estos 90 lotes, tenemos que seguirle dando solución a la gente, porque en este momento estamos construyendo una planta elevadora de residuos cloacales, porque como es un terreno que es alto, no va por gravedad, no lo podemos ensamblar en la red troncal de cloacas, así que estamos, es una inversión que tenemos que hacer, pero no solamente, y tenemos que pensar en futuro. Es decir, esta planta que nosotros estamos construyendo, no es solamente para los 90 lotes, sino también hay que pensar en futuro. Por eso que tiene un costo importante, ¿no? Porque para nuevos loteos, cosa que esa misma planta pueda ser utilizada. Sí, es interesante lo que contás, porque no solamente es la importancia de poner a disposición terrenos para las familias, por supuesto, sino que también para la ciudad implica un crecimiento geográfico. Y eso implica nuevos desafíos, de más servicios para llevar y un montón de cuestiones, ¿no? Claro, es decir, yo si hay algo que hago hincapié, cuando uno tiene un lineamiento, en este caso sabemos que estamos en pleno año electoral. Yo respondo, por supuesto, a la línea Maximiliano Cullaro, José Corral, que también estuvo, que seguramente va a ser diputado, y bueno, lo que le dije, los llevo al lugar, y les digo que el programa tiene que seguir estando vigente, es decir, sobre infraestructura. Es la manera de que nosotros podamos dotar de infraestructura, porque es cara la infraestructura, porque sabemos que hay que, todas las partes de electricidad, cuando hablamos de transformadores de alto voltaje, línea de baja, mediana y alta tensión, toda la red de cloaca y toda la red de agua, más a eso hay que sumarle cordón cuneta, mejorado, arbolado público. Es decir, es importante todo lo que es infraestructura, pero bueno, si a eso vemos de que nosotros, por un lado, le brindamos el terreno, le financiamos el terreno, potenciar que en aquel momento nadie creía en el programa. Cuando nosotros salimos por primera vez, nadie, nadie creía en el programa, no hubo sorteo, fueron 98 familias justas. En la segunda etapa nos encontramos con que había 150 familias y había 56 terrenos, y lo mismo pasó en la tercera etapa, o sea, fue todo un éxito. Y si a eso, te vuelvo a repetir, lo ensamblamos con infraestructura, con Mi Tierra, Mi Casa y Procrear, salió redondo. Pero bueno, hoy, cuando entró el gobernador Perotti, ya dejó de seguir este sistema o este programa, Mi Tierra, Mi Casa, y lo que hizo es que, bueno, tuvimos que tramitar a través de Nación, que el mismo Sorzón, de Hábitat, nos dijo, no, no está este programa en la provincia, pero trátenlo de canalizar a través de Nación, y bueno, hoy tenemos Plan Nacional de Suelo, que hemos recibido partidas, pero bueno, hoy cambió totalmente. A uno le gusta la forma presencial, ver las necesidades que tenemos en cuanto a infraestructura, poder dialogar con la gente de Hábitat, pero hoy se carga todo con plataformas, y por niveles, por etapas. Entonces, eso nos significa que por ahí estamos en el nivel 2, tenemos que volver al nivel 1, es decir, hay una, lo veo un poco burocrático todo esto, pero bueno, hay que hacerlo, y estamos ahora en la espera de que puedan certificarnos para recibir más fondos, ¿no? Bien. Contabas que muchas familias adquirieron su terreno, en cuotas, con este sistema, y que después lo compensaban, como bien decías, con mi tierra, mi casa, o el Procrear, hoy esos planes no están, digamos, no están vigentes. Bueno, en el caso de Procrear, sí, no están vigentes, lamentablemente acá hay mucha gente que salió sorteado y hoy no han recibido los fondos, eso es lamentable, pero bueno, fue, ya te digo, el Procrear fue un programa exitoso, en el cual hay que reconocerlo, es la manera que la gente pueda llegar a tener su propia vivienda, y por otro lado, bueno, habrá que ver de qué manera gobiernos nacionales y provinciales puedan implementar algo ágil, y por supuesto, que la gente pague, ¿no? Porque en definitiva sabemos lo que pasó con los fonables, etcétera, etcétera. Es decir, esto es una cadena, cuando se corta un eslabón, se interrumpe todo, esto es así. Es decir, es solidario, es un sistema solidario. Nosotros, por ejemplo, en el caso de los terrenos, que es el programa primer terreno para la construcción de vivienda propia, esa ordenanza tiene su cláusula. Es netamente social, y la gente no se le otorga la escritura, hasta que no tenga un avance de obra, hablemos de un 70 o un 80% de la vivienda, ¿no? Para que no haya especulación, por sobre todas las cosas. Seguro, seguro que sí. Y lo bueno de esto es que se ha trasladado de todos lados, porque hemos sido un poco el ejemplo, porque se ha trasladado en la provincia, se ha trasladado también en la región. Así que, bueno, no nos fue tan mal, ¿no? Yo siempre consideré, en lo personal, que una familia o un joven tiene que tener un terreno. De ahí, depende la casa que quiera tener, pero lo hipoteca, y después puede hacer una prefabricada, que hoy es accesible, y puede llegar a pagar cómodas cuotas y entrar a vivir. Creo que es lo más rápido y lo más inmediato. ¿La adhesión al pago se viene dando? ¿Los cañaseños, los que accedieron a estos terrenos, fueron pagando las cuotas como corresponde? Sí, sí, fueron pagando. Fíjate, por ahí las cifras son irrisorias, ¿no? Pero estamos hablando de 2013, 30 mil pesos a dos años de plazo, cuota fija. En los segundos terrenos, 60 mil pesos a tres años de plazo, cuota fija también. Y con esa diferencia, pero por eso que también lo ensamblamos, al ensamblarlo con infraestructura, nosotros nos quedó un margen de todo eso, y compramos seis hectáreas, adquirimos seis hectáreas. Y ahí sí, los terrenos ya fueron a 150 mil pesos a cuatro años de plazo. Hoy ya todos terminaron de pagar, y bueno, ya algunos ya tienen su vivienda terminada, y otros ya están por empezar a construir. Muy bien, muy bien. Y bueno, y además esto, ¿no? El desafío, a medida que avanzan los planes, empezar a tener que sumar nuevas tierras también, digo, ¿no? Que salga la responsabilidad a comprar. Claro, lo importante es tener banco de tierra, porque vos fíjate que cuando salió el Procrear, nosotros en febrero presentamos la ordenanza en la provincia de Santa Fe de lo que queríamos hacer con la venta de terreno. Si vos ves, más o menos en mayo, mayo, junio, salió mi tierra, mi casa, para infraestructura, que no había nada, y en septiembre, octubre, salió el Procrear, o sea que fue una cosa que se fue dando todo. Claro. Y la verdad que para mí fue un orgullo que me llamara el gerente del banco hipotecario, Menado Tuerto, y me dijo, de intendente, lo tengo que felicitar porque Villa Cañas es el único en el cual la familia tiene banco de tierra. Es el único lugar. Y bueno, salió bien. Podría no haber salido, o por lo menos habernos quedado en mitad de camino. Pero bueno, es importante. Es la manera, ya que no hay planes de vivienda, es la manera de llegar a los jóvenes y a la familia. Seguro. Tito, ¿cómo estás viendo la campaña? Ya en la recta final, ¿no? Para las PASO, que bueno, en el caso tuyo también son muy importantes. Sí, estamos en la recta final, ya prácticamente queda esta semana, en la próxima. Así que bueno, con mucho optimismo, venimos trabajando de la misma manera que lo venimos haciendo. Nosotros, si hay algo que nos ha caracterizado en las políticas públicas que hemos aplicado el programa este que hemos estado charlando con vos y el plan de seguridad. O sea, tenemos más de 170 cámaras de seguridad. Yo recién me demoré porque venía precisamente de la comisaría, donde hay en este momento 20 productores que estamos teniendo serios problemas por los cazadores, porque en definitiva, bueno, hubo algunos hechos. Y ahí mismo le adelanté también a los productores que vamos a instalar cámaras de seguridad en la zona rural porque nosotros instalamos en estas 170 cámaras, en el centro de monitoreo, instalamos fibra óptica acá en Villegañaz y bueno, como nos quedan las antenas, esas antenas van a ir a la zona rural y de esa manera vamos a poder identificar los vehículos que ingresan y salen a la ciudad por los caminos de tierra. Y si tenemos que ir algunos kilómetros más lejos, lo podemos hacer tranquilamente, digo entre 10 y 15 kilómetros, porque bueno, tenemos la posibilidad de hacerlo. Y bueno, darle la seguridad también al productor agropecuario en este caso. ¿Qué tipo de problemas estuvieron planteando en este sentido? Y bueno, que entran los cazadores, por ejemplo, le rompen los bolleros eléctricos. Hubo una discusión ayer entre cazadores y propietarios. También por ahí pasan muy cerca donde no está justo el productor y bueno, en los galpones o en las viviendas por ahí se acercan. Y ven el movimiento que hay y sabemos que han faltado algunas cosas en las cuales los productores se han quejado y bueno, tomamos carta en el asunto. En este momento están tomándole una denuncia productor por productor, va a ir a fiscalía y por supuesto que están identificados toda esta gente que anda en la zona rural, que son cazadores. Así que se le va a pedir mínimamente de que tengan una autorización o un permiso del productor que no se lo está dando nadie. Y por otro lado, bueno, desde fiscalía van a actuar para que de esa manera vayan a la casa, se los identifiquen y bueno, darle el aviso correspondiente para que la próxima vez que los tengan que encontrar van a terminar, bueno, como sabemos, una decisión de fiscalía, van a terminar siendo procesados. Exactamente. Bien, Roberto, te queremos agradecer estos minutos. Felicitaciones por ese trabajo que vienen haciendo, sobre todo con el tema de los terrenos, que como siempre destacamos también, fue un poco inspirador para lo que se está haciendo en Menado Tuerto, así que una experiencia de exportación que han tenido. Sí, ya lo creo. Yo, bueno, gracias por darme este espacio y por supuesto, en lo político, como vos me preguntaste, yo estoy alineado a Maxi Pujaro, candidato a gobernador, junto a Corral como candidato a diputado y por supuesto a nuestro senador Lizano Rico y bueno, también me acompañan un grupo importante de nuevos concejales, muchos no vienen de la política, pero la verdad son gente que, bueno, les interesa meterse adentro, interiorizarse realmente para, bueno, cuando dicen, ¿no?, cambiar las cosas, modificar las cosas, ¿no? Porque uno desde afuera lo ve de una manera y hay que estar adentro para realmente ver la realidad, ¿no? Así es. Muchas gracias, abrazo. No, gracias a ustedes, gracias por darme esta oportunidad. Abrazo. Hasta luego. Abrazo. Norberto Gisi, Tito Gisi, como lo conocen todo el mundo, pasando por esta segunda mañana con esta experiencia exitosa, ¿no? Esta posibilidad de que el vecino de la localidad pueda acceder a un terreno como él contaba los...